La solución, dicen algunos, es el metro para Bogotá, aunque la platica para ese megaproyecto está algo embolatada. Edwin Suá, Cable Noticias. Edwin Suá, Cable Noticias. El director antinarcótico de la Policía Nacional, el general José Mendoza. Es más, las alarmas están prendidas porque existen más consumidores que hace 10 años atrás. Esto es Numeral Especiales Paz. A todo pulmón se atreven a decir que la demanda de la hoja de coca crece, pues el microtráfico también florece. Y hoy tenemos muchos más consumidores que los que teníamos seguramente hace 10 años atrás. La lucha contra el narcotráfico en Colombia es constante. Actualmente es el país que incauta más cocaína en el mundo. De 147 toneladas en el 2014, pasó a 252 toneladas en el año 2015. La lucha contra estas organizaciones es difícil. Buena parte de esa actividad, los narcotraficantes, todos los grupos narcotraficantes, la reinvierten en el negocio. Por eso no es fácil luchar contra ellos en temas fiscales. Los estudios económicos de la Asociación de Instituciones Financieras indican que es el narcotráfico colombiano un negocio que busca prisa donde inyectar su capital, que muta capos. Y pronto lo hará cuando se protocolice la firma del acuerdo de paz con las FARC. Y por fin todos unidos contra el narcotráfico. No se vaya a aprovechar esa franquicia que deja las FARC y que ahora en cabeza de los clanes del Golfo de Urabá y similares puedan precisamente arreciar. Y así que hay que estar muy atentos y leyendo con cuidado las experiencias nefastas que se han tenido en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en general en Centroamérica. La gran preocupación con este negocio ilícito es que empiecen a aparecer en todo el país nuevas calles del Bronx, justo a puertas de que se firme el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Desde la ciudad de Bogotá les informó Daniel Muñoz Arias.